Con estos fondos no reembolsables, el Ministerio de Salud pretende actuar en 78 centros de salud y 9 hospitales para fortalecer la atención materna infantil. Disminuir aún más todavía la mortalidad y la morbilidad materno-infantil. Entonces, de eso se trata este proyecto, por eso estamos muy contentos con esta decisión que tomaron los cooperantes de lanzar un tercer proyecto. El Banco Interamericano de Desarrollo dijo que esta es la tercera vez que se logra este acuerdo y destacó los avances que se han registrado gracias a esta inversión. El trabajo y la dedicación de los profesionales del Ministerio de Salud de El Salvador, desde sus más altos representantes políticos hasta los promotores y voluntarios de salud locales, han logrado transformar el servicio de salud de este país para hacerlo más eficaz y más eficiente. Las organizaciones donantes aplaudieron el trabajo de las autoridades que les ha permitido colocarse como un ejemplo en la región. Esto es para fundamentar y para solidificar estos logros y también mencionar que los logros que se están logrando en El Salvador son un ejemplo a seguir para el resto del mundo. El gobierno tiene como reto cumplir al menos el 80% de las metas impuestas por las organizaciones para poder recibir 680 mil dólares como incentivo. Por ejemplo, elevar al 10% el número de mujeres embarazadas en el último año, elevar el 30% el número de mujeres que reciben métodos anticonceptivos pospartos en el último año, lograr que el 70% de mujeres de 20 a 59 años se les realice el tamizaje de cáncer cervicouterino. Desde el 2011 y a través de esta iniciativa, El Salvador ha recibido más de 12 millones de dólares. Las autoridades creen que esta es una muestra de confianza más en el trabajo que está realizando el gobierno. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.